¡Ya este suena! ¡Ya este suena! ¡Ya este suena! ¡Ya este suena! ¡Sí! ¡Ya este suena! ¡Sí! Vamos al asquito, le metió la gente de Durango, toda la gente de Veracruz y de Guerrero, todos los coches, de Guerrero y toda la gente de Veracruz. Vamos a estar para tirarle, un saludo para el pirata, y un saludo para el veto, un saludo para el güero, que es su manager. Un saludo para Marta. Un saludo para el güero, que hoy vas a acompañar con esta gran noche, gran noche Latina, por traves de frente. Esperamos el próximo sábado, en nuestra noche vacía, y seguimos, todo abriendo, con un poco desempateado. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! bien a ver que sacote la bota a ver a ver la bota y como veo que ya estamos un poquito perdidos nos vamos a despedir y yo antes de decir alegras gracias me necesito con algo para que todos sienten y esto dice vas ojemos a ti ya me ganas con mi chiquito me ganas 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 Vamos a cantar un poquito Para despedirnos Y a ver que hoy todos le atenten Recuerden Estos videos son sonidos a Facebook Así que Vamos a cantar Todos Este amor a persona A más de la mata Muy bien Muy camino a la alegría Y aunque por la aventura Y sé que Nos dejamos los tiempos Pero me llevo el momento De perder Que tu tenías mucha razón Y a poco su alto beso Y me muero por el Muy bien Como dicen todos Vamos a cantar Y sobre el poder 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 Que tu tenías que escribir Con el poder Y sobre la invitación De la invitación Solo un sueño Y sobre el poder Y sobre el poder Es un poema Que por el tanmen No te escribimos En la eternidad los dos, unieron sus almas para dar que mirar a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. En la eternidad los dos, unieron sus almas para dar que mirar a esta triste canción de amor. En la eternidad los dos, unieron sus almas para dar que mirar a esta triste canción de amor. En la eternidad los dos, unieron sus almas para dar que mirar a esta triste canción de amor. En la eternidad los dos, unieron sus almas para dar que mirar a esta triste canción de amor. En la eternidad los dos, unieron sus almas para dar que mirar a esta triste canción de amor. En la eternidad los, unieron sus almas para dar que mirar a esta triste canción de amor. En la eternidad los dos, unieron sus almas para dar que mirar a esta triste canción de amor. En la eternidad los, unieron sus almas para dar que mirar a esta triste canción de amor. Unieron sus almas para dar que mirar a esta triste canción de amor. En la eternidad los dos, unieron sus almas para dar que mirar a esta triste canción de amor. En la eternidad los dos, unieron sus almas para dar que mirar a esta triste canción de amor. En la eternidad los dos, unieron sus almas para dar que mirar a esta triste canción de amor. ¿Para qué? No se crean. Ok, una última rola, una última rola porque es más especial. ¿Qué rola quieren? La chacalosa. Aquí me piden una chacalosa. La cumbia chacalosa. Y me piden bachata. Última bachata. Y les voy a poner punta porque bachata no tengo. Las puntas se van a sentar. a ver, vamos a ver que podemos es la última rueda señores si se les piden así que prepárense ¿están todos listos? la rueda está lista así que esto es algo de poquito de punta y dice así y es para despedirnos que se vean contentos por favor manejen con cuidado recuerden que alguien los espera en casa y los esperamos el próximo sábado ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? ¡qué hicieron! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!